Ahora, en Duro de Domar, es momento de presentar a Fidel Nadal. ¿Qué dice la gente todavía? Llegó el momento de caminar, porque para atrás no vamos a mirar. Tuvimos tiempo para reflexionar, y ahora vamos a actuar. Llegó el momento de caminar, porque para atrás no vamos a mirar. Tuvimos tiempo para reflexionar, y ahora vamos a actuar. El silencio es precioso, pero debo romperlo. Es difícil la misión, pero voy a lograrlo. Tu corazón es un fuerte que voy a saltarlo. No es como un trofeo, solo para mirarlo. Como a Dan y Eva en el jardín del Edén. Te veo con muchas ganas de subirte a mi tren. De lo que se te ocurra yo me siento reen. Es que estando con vos, me siento muy bien. Llegó el momento de caminar, porque para atrás no vamos a mirar. Tuvimos tiempo para reflexionar, y ahora vamos a actuar. Llegó el momento de caminar, porque para atrás no vamos a mirar. Tuvimos tiempo para reflexionar, y ahora vamos a actuar. Aunque no sea fácil estar así, y te cueste mucho hasta sobrevivir. Y aunque nunca nadie puede discutir, que teniendo un solo pan lo supiste compartir. Por eso para siempre vos vas a vivir, y tu rayo de luz nunca se va a extinguir. Entiendo que esto no se pueda comprender, de ahí de alguna gente su proceder. Entiendo que esto sea muy difícil de aplicar, por eso mucha gente sigue haciendo tanto mal a gente. Entiendo que esto sea muy difícil de aplicar, y ahora, ¿cómo la pasaron? ¿Dónde está el grito de toda la gente? Los que la pasaron bien nada más, el duro de Omar. Muchas gracias a todos. Llegó el momento de caminar, porque para atrás no vamos a mirar. Tuvimos tiempo para reflexionar, y ahora vamos a actuar. Llegó el momento de caminar, porque para atrás no vamos a mirar. Tuvimos tiempo para reflexionar, y ahora vamos a actuar. Muchas gracias. Llegó el momento de caminar, porque para atrás no vamos a mirar.